Los agentes del Organismo de Investigación Judicial en Ciudad Neili detuvieron en las últimas horas a un sujeto identificado con el apellido Gómez y más conocido con el alias de Gemelo. La detención se dio frente al parque de Ciudad Neili en ese cantón de la zona sur de nuestro país. El operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público de la zona, ya que Gómez aparentemente se dedicaba a la venta de drogas tipo express, en este caso cocaína, marihuana y crack. Gómez fue detenido y luego trasladado a la delegación de la OIJ a la orden del Ministerio Público de Corredores.